¡Suscríbete! ¿Cuándo se cree? Está a punto de ser curado LOL Poco estoy aturdido ¡Mira este es un chamán! Ufff Aturdido ¿También? Hay las instancias de... ¿Y qué onda está como...? No lo bajamos, ¿cierto? No, ahora sí No, es que lo estaban curando Otra, los esbirros feos, cachas, bambó Oh, estoy super taquilla Oh, buenísima Miércale Tantas cosas ¿Ya tiramos patones? ¿Quién está hablando? Digamos Zulon Me da miedo esto... Esta intensa, como que siempre sale algo Te queda por 10 Oye, ya matamos a dos, ¿cierto? Oh, ¿qué onda es el boss? ¿Ya matamos a dos? No, matamos a dos Nos falta... eso de atrás Mira, ahí hay otro Como, ¿y a dónde estamos? Nos adelantamos a uno, mira Está del medio Está Chenlong allá, mira ¿Quién? Chenlong Uy, ¿y ese? Zulon ¿Qué onda? ¿Pero hay salido de la nada? Amigo, chalón va a morir No es chalón Qué bonito, mira Está bueno para monturas Esa es como 10.000 monturas así Pero así, así ¿Habrá una montura? No lo sé Zulon Oye, son... ¿Qué? Oye, cacha, mira Oye, igual te han complicado, ¿no? Sí, no sé, son súper complicados Oh, estoy... De nuevo ¿Qué estáis? Oh, buena Cacha el logro verde que te quiero, verde que es eso Ay, ¿se va? Se fue, mira Se fue, Gilead Zulon Quedó con uno de vida y se fue Tremendo logro Espíritu del sol Oye, qué bonito Paja Espada Espada Una mano A ver la espada Oh, está bonita Oh, está hermosa Pero como no utiliza otra una mano Pero tírala igual, pues va a venderla Bueno Oye, imagina que esto era como súper pedido y ahora es como basurita Ahora como que se activó esto, ¿no? Pero nos falta, pues Ya, pues aquí debería salir otro, ¿no? El reflejo del... Ah, claro Y si no viene uno Debería llegar, igual como llegó el anterior Se llama Leiching Su reflejo Ondea por segunda vez Ay, no, tengo miedo No me gusta esta cosa Así que uno no sepa dónde están Ya, pues amiguito, ven Te mostré el cariño Ahí está Oye, qué bonito Leiching Ya tengo un bucho Igual me hacen daño Sí, sí, igual es peda Oye, cacho, que lo que más jode son la... Nooo ¿A qué voz te pareces? ¿Te parece la instancia a la que has salido del trueno? Oye, eso es que lo pasé tan mal Uy, esto podría ser una mascota Mira, qué tierno Oh, no quiero ni imaginar cómo... Oh, es una niña, dice, para protegerla Ven a matar ¿Por qué no? Mira, cuánto ella tiene Buena, buena Heroico Mira Ay, qué hermosa Pala, ya ese es para ti Oh, qué bonita Pícaro Pícaro ¿Salió en dos? Sí, dos parapalas Pero yo necesito uno Pero pide el otro igual, la podéis vender, pues no sé Ahí se va, amiguita Amiguita Haga... ¿qué esto? Lo valorían Uy, ahora... No puedo dejar que el agua se quede turbia Me... Me ayudarán Mmm... ¿Va a ayudar? Me ayudarán, dice, no sé No sé, no sé lo que sí Va a morir, mira Sí, pobrecita Va con una vida, mira ¿Pero cómo? ¿Es un suicidio esto? Nooo, amiguita Me da miedo A mí igual me da miedo Espérate ¿Y este qué da? Queda Ahora va un enchant Un yelmo y un... Un trinket ¿Ya le damos nomás, o no? Oh, los hombros feos Míralo Míralo A ver Oye, es tan bonito Bien bonito ¿El tigre? La forma todo Oye, he visto pasar peores Pero mucho peores Ya matemos este Ya Uno Uno Tres Héroe, héroe, héroe Me voy a tirar héroe para esto Héroe Ya Qué pérdida de héroe ¿Qué? Te dije que héroe Mira, perdimos todo el héroe ¿Qué es esto? ¿Por qué? No, no entiendo No me deja atacarlo Puta, perdimos todo el héroe, no puede ser ¿Qué? No entiendo Ay, no entiendo nada what on Tengo mucho miedo ¿Qué? Estoy temblando, mira Jota Mira, estoy en pelota Y me saca... Me mató ¿Qué? ¿Qué? What? ¿Me voy sacando el cert a poquito? Qué onda, no mentira Jeje, weep ¿Pero cómo wepeamos en esto? Igual en un momento pensé que íbamos a hacer, pero si quedaba con poco Cuando llegue abajo tiene que mover o no? ¿Tirolo? No, no, todavía no, todavía no, no, no Ya se puede ver, mira que dice ahí, dice Vamos, o sea, acá viene, ven Pero yo no me puedo mover ¿Pero por qué no? No sé Ah, está ahí como esperando entonces ¿Qué onda? Trata de tirarte todo, así como onda, se sumerge Busca la luz Tengo... no... ¿Qué es eso? Traslada... Traslada la luz a un jugador amistoso Ya donde viene que le estáis tuy... Matemos, 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 matemos Me va a matar, me va a matar, me va a matar Nooo, nos va a matar de nuevo ¿Te mató? Mátalo, mátalo, mátalo No, no voy a alcanzar amor, en serio Mátale Nooo ¿Pero por qué? ¿Qué onda no...? Estamos reventados de nuevo Quizás no somos muy... muy pocos, quizás tiene como que pasarse a más gente, no sé ¿Intentámoslo nuevamente? Entonces, cuando esté abajo van a quitarse todo ¿Ya cuando esté abajo, tiruero? Sí ¿Ya? ¿Dónde está ahí? Ya, ven Uno, dos, tres Ya, voy a tirar héroe cuando tú puedas empezar a pegarle Mira, tengo, tengo... Traslada la luz pura a un... Pero ven Ahí está Te tiré la luz Tiro héroe Te tiré la luz, no sé para Kimir, ¿qué le sirve esa luz? No me puedo mover ¿Pero alcanzáis a pegarle o no? Sí Vamos, pega, 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 pega Oh, maldición No, ya pasó esta fácil No, ya no, ya lo alcanzamos después Aures, 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 Aures Nooo, me agarro, me agarro, matalo, 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 matalo Tiene que lanzar, mira ¿O quedó con tan pocao la miércale? Vamos, tiene que matarlo Nooooo Nooooo Uy, la mierda Pero mira Qué onda Ya salió una cabeza para mí Es mejor pelota Te dejó Toma, te dejó una cuestión Para ti Buena ¿Y tú que te vino? Ah, buenísima A ver, la espada La espada No sé si está fea o está bonita La veteo, que fea Pero por qué Ah, hiciste el fe en el cochero, ¿no? Mira, a mí me dio Oh, que horrible ¿Vamos a salir? No, por qué Volver o no sé qué ¿Volviste? Buena Oye, esto es muy complicado Ah, difícil Has vencido tus miedos Ay, mira qué linda está aquí Viaja a la extensión A ver, dale click Dime cuándo y te llevas No, no Ya, buh ¿A él? No, no, no ¿Cuánto fuiste? Olvíen, te muero Err, ya vamos Mira, tú sonriendo Sonríe Sonríe Hoy estuvo buena Complicadísima Pero Buena y tal entonces Sí, fue linda En barro Adiós Oh, no, no No, no No non